Esta es la camioneta de Adrián Castellanos y tiene 46 años desde la fecha de su fabricación. A pesar del tiempo, este hombre sostiene que el vehículo funciona a la perfección. Pues el vehículo del año, a lo mejor le puede dar más confianza, más confort, pero yo este vehículo corro como que fuera un carro del año. Yo lo corro, voy a Santa Ana, a San Miguel, aquí a San Salvador, vengo desde Cabañas y yo no le tengo así como una confianza, yo le tengo confianza porque es un vehículo que no me da ningún problema hasta el momento. Para especialistas en seguridad vial, sostienen que este tipo de vehículos se pueden encontrar prácticamente en todas las calles del país y si no cuentan con mantenimientos adecuados, pueden representar riesgos. Muchas personas andan con sus vehículos particulares con condiciones no aptas para la circulación. Lastimosamente en nuestro país, la revisión técnica vehicular no se realiza a los vehículos desde hace ya varios años y por lo tanto la seguridad del funcionamiento mecánico de estos en la calle no es el apropiado. Sin embargo, Don Adrián asegura que su vehículo no ha presentado fallos mecánicos, lo logra por medio de un control regular al taller y de esa forma sostiene que lo maneja sin problemas. Tenemos ahí el cambio de aceite cotidiano a 2.000 kilómetros de recorrido, el cambio de llantas, el servicio de freno muy constante, pero sí decirles que es un vehículo muy, digamos, en esa altura ya casi clásico, pero no da ningún problema, está totalmente sequito, no liquea de motor, no liquea de soluciones, frenos de aceite, nada, está íntegro. Entonces, ¿la edad es solo un límite o existe un tiempo definido en el cual los vehículos deberían de dejar de utilizarse? Esto es lo que opinan los expertos. Pues la verdad, no tienen un límite de funcionalidad, siempre y cuando tenga buen mantenimiento, que tenga todas las partes originales y que estén funcionando correctamente. Entonces, de eso va a depender si el carro es confiable o no del cuido que se le ha dado. Si un vehículo, al margen de su edad, cumple con una revisión técnica vehicular adecuada, con mantenimientos preventivos y correntivos idóneos, el margen de la edad de este vehículo no debería ser parámetro algún. Por ello, técnicos automotrices enumeran cuáles son las partes más importantes de un vehículo que supera las dos décadas de fabricación para garantizar su óptimo funcionamiento. Pues fíjate que lo principal es, desde que el momento que lo adquirís, es darle un mantenimiento preventivo y al mismo tiempo correctivo. Porque, quieras o no, todas las piezas tienen tiempo de vida útil y es necesario reemplazarlas o darles mantenimiento para que la durabilidad sea mejor y mayor. Definitivamente, suspensión, frenos, que es lo principal, lo primordial, por así decirlo. Luego de la mano va a transmisión y lo que sería diferencial. Luego agregamos motor. Es por eso que especialistas en seguridad vial instan a todos los conductores a mantener un constante chequeo de sus vehículos, sin importar si son modelos recientes o antiguos. Uno de cada cuatro vehículos es un vehículo que debería tener un riguroso sistema de verificación mecánica para que pueda circular en las calles, ya que con esto no solo se favorece la seguridad del conductor, sino que también de todos los que circulamos como peatones en la calle. Hasta la fecha, de acuerdo a información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, existen en El Salvador más de 345 mil vehículos superiores a los 24 años de antigüedad, representando el segundo grupo mayor total del parque vehicular, con un 19.4%. Daniel Ayala, TCS Noticias.